¡Paramel! ¡Hola! ¡Castaniela! ¡Castaniela! ¡Hola! 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 En la hora de triunfar, va a ingresarles a su ardeñe, a reo de mi de alpare, que yo tornare a que velle. Es el baile de la carretera, de tu baile de tu nido por tu lado, en la hora de triunfar, va a ingresarles a su ardeñe, a reo de mi de alpare, que yo tornare a que velle. Es el baile de la carretera, de tu baile de tu nido por tu lado, en la hora de triunfar, en la hora de triunfar, en la hora de triunfar, que yo tornare a que velle. Es el baile de la carretera, de tu baile de tu nido por tu lado, en la hora de triunfar, que yo tornare a que velle. En la hora de triunfar, va a ingresarles a su ardeñe, que yo tornare a un bol standalone, que yo tornare a que velle. Este baile me pasa a la cero, es un baile muy rico y muy grabado, se pone en palabras de aciero, todo el mundo se queda mirando, a la luz de la cabeza conmigo, este baile se va a ir a ir a la cinta, este baile es para el palo, señorita me va a ir a la pala, en mis pueblos de la cancha, este bila me va a ir a la cinta, en mis pueblos de la cancha, este bila me va a ir a la cinta, esta monta ya se acaba y en la cancha no va a estar, Y te acontes y todos, es la red de Dios y a más. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.